Piñero Bike, tu tienda de ciclismo en Mérida. Más de 200 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la biciqueta que buscas. Somos distribuidores de las principales marcas del mercado. Special Light, Mérida, La Pier, Look, Pinarello... Además contamos con el más amplio surtido de recambios originales y accesorios de todo tipo. Y para que vayas bien equipado, tenemos todo lo necesario para ello. Equipaciones, cascos, guantes... También encontrarás complementos nutricionales, barritas energéticas, geles... Además contamos con taller para reparaciones y mantenimiento de tu bicicleta. Piñero Bike, Mérida. Estamos en calle Severo Ochoa. Teléfono 924-690456. Piñero Bike, la calidad nos diferencia. En primer lugar me gustaría hablar de las actividades que se van a desarrollar el 21 y 22 de mayo... ...encuadradas dentro de Neogastronomía en el Geoparque y Trujillo. Desde luego, ya el año pasado tuvimos esta misma actividad que este año viene todavía complementada... ...con más actividades y con mucho más desarrollo para poder atender a muchas más personas y a muchos más estilos. Y en primer lugar deciros que hay preparada, aunque durante todo el mes de abril y mayo se ha venido haciendo... ...pero sí va a ser una de las últimas oportunidades para disfrutar de un fin de semana maravilloso en un paraje natural e incomparable. Estamos hablando de una actividad que va a tener un precio de 58 horas por persona... ...que se va a desarrollar en Cañamero y está destinada para grupos superiores a 8 personas. Estamos hablando de dos días, de una noche en el albergue Villuercas con pensión completa... ...donde podremos disfrutar de un safari fotográfico 4x4 por el Geoparque con avistamiento de viñedo. Visitaremos una bodega de la localidad y podremos hacer un brindis al atardecer... ...bajo una de las mejores puestas de sol de Extremadura. Recomiendo a la gente que se inscriba lo antes posible porque hay un tope... ...y en este tipo de actividades la verdad es que tenemos la inmensa fortuna de que siempre se cubren todas las plazas. También podemos disfrutar de un atardecer maravilloso en el castillo, desde la atalaya del castillo de Trujillo... ...donde hay una actividad que por 10 euros y con grupos entre 6 y 25 personas... ...con un guía oficial de turismo podremos hacer una visita a los enclaves más especiales de Trujillo... ...con el punto fuerte de ese avistamiento del atardecer desde la atalaya del castillo... ...y remataremos con una degustación de productos extremeños. Todo ello por el precio módico de 10 euros y lo mismo de siempre. Ruego encarecidamente que todo aquel que esté interesado se inscriba lo antes posible... ...porque esta actividad que se viene desarrollando ya desde mediados de marzo la verdad es que está teniendo muy gran acogida... ...y durante ese fin de semana que se van a hacer incluso con algunas sorpresas especiales... ...pues lo normal sería que hubiera alguna más incluso. Y luego bueno, para terminar de rematar, todas esas actividades que tenemos programadas... ...bueno, un tanto singular que se viene desarrollando ya desde hace algunas semanas... ...y la verdad que está teniendo muy buena aceptación. Es una actividad que se realiza en Bodega Ruiz Torres, en Cañamero también. Estamos hablando de una nueva zona que ya aunque empezó el año pasado... ...si es verdad que hay nuevos socios de esta zona y muchos más que se quieren adherir a la asociación... ...con lo cual bueno, nosotros desde luego muy satisfechos del recorrido que estamos teniendo... ...y del interés que está despertando nuestras actividades y el poder incluirse dentro de nuestra asociación... ...para poder desarrollarlas. Y en este caso concreto la actividad se llama Trivial del vino a ciegas. Esto es en Bodega Ruiz Torres de Cañamero, como he dicho, para un mínimo de cuatro personas y máximo de 20... ...en el cual, pues bueno, se van a catar cuatro vinos, pero con la particularidad de que se van a hacer una cata ciega. Una cata ciega en la que luego, bueno, pues se les va a pedir a todos los participantes... ...que intenten averiguar cuál es el vino que han catado. Todo ello, bueno, pues aderezado con una visita guiada a las instalaciones de la bodega... ...una degustación de aperitivos de la tierra y algún obsequio que la bodega Ruiz Torres, pues tendrá con todos ellos. Todo esto en lo que se refiere a la iniciativa y no gastronomía en el Geoparque y Trujillo... ...y ahora, bueno, pues pasaremos a hablar de Sobrerruedas Entre Viñedos. Sobrerruedas Entre Viñedos que tendrá lugar en nuestra comarca de Tierra de Barros... ...también el sábado y el domingo, días 21 y 22 de mayo, donde, bueno, sobre todo en Almendralejo, Villafranca... ...pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar de unas actividades, la verdad que bastante, bastante especiales, ¿no? Empezamos el sábado, día 21 de mayo, con una actividad que se llama Catave. Catave comenzará dicho sábado a las 9 de la mañana con un desayuno en Bodegas Romero... ...donde degustaremos unas estupendas migas extremeñas con un vino ecológico Eva Beba... ...para luego, una vez que hemos cogido fuerzas, a las 11 continuar con una ruta de observación de aves por la zona de Matanegra. A las 2 pararemos para comer en Bodega La Pelina, pues una caldereta extremeña y, bueno, unas más, otras delicateses... ...que nos tendrán preparadas para maridar con los ricos vinos de dicha bodega. La duración de la actividad son 5 horas y media, se desarrollará en la zona vitivinícola de Matanegra, como he dicho anteriormente... ...y el coste será de 20 euros para los adultos y 10 euros para los más pequeños. El domingo tendremos una actividad que llamamos Entre Viñedos y Olivares, que comenzará a las 9 y media con una ruta senderista... ...y una cata de aceite en el olivar de Palacio Quemado, para seguir con una experiencia un tanto particular... ...que es degustar, bueno, pues de un paseo en remolque acompañado de una copa de vino... ...que es luego para hacer que sea algo inolvidable, ¿no? Continuaremos de 12 y media a 1 y media con una visita a la bodega... ...y a la 1 y media, bueno, pues ya después de unas horas ya de actividades, bueno, pues degustaremos... ...bueno, primero tendremos el desarrollo de un subcooking para luego degustar... ...tres tapas y tres vinos para coger un poquito de fuerza después del largo día que habremos tenido... ...y todo ello por un coste también, pues la verdad es que muy reducido... ...lo mismo que la otra actividad, estamos hablando de 20 euros adultos y 10 euros niños... ...repito lo mismo, para todo esto lo suyo es, desde luego, que la gente se inscriba... ...con la mayor antelación posible, porque los grupos, bueno, pues tienen un máximo en el cupo... ...y para ello, pues nada tan sencillo como meterse en la página web de la rutadelvinoriveralguadiana.es... ...donde tendrán una información puntual de cómo se van a desarrollar todas las actividades... ...y cómo se deben inscribir, los costes y cualquier información que se necesite. Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café, tapas, bar, mi arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... ...contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café, tapas, bar, mi arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros. Café, tapas, bar, mi arma. En calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado. Agradecimientos a trabajar en su alrededor de Tierra de Barros. 건 menos un quino de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros. Pero no lo es muy importante, no lo es muy interesante.